¡Horra! ¡Horra! ¡Hureo lenzero! ¡Pipaos en la cuna! ¡Exer y caldacos! ¡Capoyan que de mar! ¡Tú arantzachos aquí! ¡Y alberi en la ccovo! ¡Ella! ¿Qué tal? Muy buenas noches, 24 de diciembre. Y los nervios ya están a flor de piel. Ilusión máxima y la mía también de tenerte aquí, Miquel Bastegueta, un almirante como tú, hoy capitaneando esta cabalgata de lenchero. A ver, a ver si las carrozas tienen algún barco. Yo de momento vengo preparado a ver qué nos depara, porque desde luego la gente ha vuelto a salir a la calle. Vamos a ver cuántas personas tenemos, de momento no hay datos oficiales, evidentemente. Pero el tiempo acompaña también, o sea que puede ser una tarde, una noche, muy agradable para todos los peques que están esperando el lanchero, claro que sí. Nos decían desde la asociación que no llueve, hace buen tiempo, 6 grados, una noche perfecta. Yo ya ves, con muchos nervios, y ya sabes que los nervios te van encogiendo, mira yo cómo estoy, a ver si puedo estar a tu altura hoy. Claro, claro, pues si es que es así, es una tarde para los más peques. Entonces, pues tú todavía tienes un poco eso, está bien. Pero nosotros tenemos nuestra parte también de disfrutar aquí, con todo el mundo, y todas estas historias de la gente que ha querido salir a la calle, que las vamos a acercar un poquito también a las casas. Eso es, decías, Miquel, los más pequeños, historias que vamos a ir acercando. Y por ejemplo, tenemos aquí entre el público a Alba. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos a qué has venido hoy aquí. Pues a ver al lanchero. ¿Y me sabrías decir quién es o lanchero? Pues como el que reparte los regalos en, pues, aquí. Toda Navarra. ¿Y sabes de dónde viene? De lesaca, Navarra. Ah. ¿Y qué te iba a comentar? Dime qué es lo que has pedido al lanchero. Pues un kit de manualidades. Me gusta mucho pintar y... ¿Crees que esta noche va a pintar bien o no? ¿Con quién celebras la noche? Pues con mis abuelos y con mi familia. ¿Te has portado bien para que te traigan ese kit de manualidades? Pues yo creo que sí. A ver qué dice tu madre, no sé qué puedes decir. Se ha portado bien, ¿no? Sí, súper bien. Una noche mágica, ¿no? Para los más pequeños que disfrutan de este día y al final la inocencia también es clave. Sí, la ilusión se contagia y a toda la familia. Y no sé con quién cenáis esta noche. Cuéntanos, ¿es momento de reencuentros familiares, amigos? No, con los padres y mi hermano y así. A gusto, poquitos. ¿Desde qué hora lleváis aquí? Pues los primeros. Hemos llegado casi, desde las cuatro y media, cinco menos cuarto. ¿En primera línea? Eso es. Pues a pasar buena noche. Mira, tengo yo por aquí, Sergio, otra historia que te va a gustar. Es la historia de Yosu, que también se ha querido venir hasta aquí. ¿Qué tal, Yosu? Buenas noches. Bien. Que tienes ganas, ¿no? De ver a Olenchero. ¿Y ahora cuánto tiempo lleváis esperando? Tres cuartos de hora. Pero merecerá la pena, ¿no? Bastante, sí. ¿Qué le has pedido este año a Olenchero? Le he pedido unas luces LED, unos rotuladores, unos mandos, sí. O sea, la carta larga, había unas cuantas cosas, pero la carta de méritos, ¿está bien? ¿Has hecho méritos este año para que llegue todo eso? Sí, sí. O sea, esperamos que llegue, ¿no? Esta mañana, cuando nos toque levantarnos mañana, a ver si está lleno toda la casa, ¿no?, de regalos y tal. Imagino que te levantas con ilusión todos los años. Espero, sí. ¿Cómo es ese momento, llegar a la mañana y ver regalos ahí a ver qué es y tal? Es muy divertido. Sí, está muy guay, el momento. Eso para los aitas también, la parte de... No, 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 era que es divertido ver todo con regalos y tal. Sí, la parte de la Navidad, que como decimos, llegará mañana con los regalos, pero también hoy tenemos la parte de antes, ¿no?, con la familia, la cena importante también para todos. Pues sí, la familia es importante y luego mañana también ver las caras de los regalos, pues es espectacular. ¿Sois de aquí, de Pamplona? Somos de aquí, de Pamplona, sí, sí. ¿Y la cena, cuántos hacéis? ¿Os juntáis mucha gente? Pues sí, nos juntaremos 20 o 30, sí, nos juntaremos, sí, sí. Toda la tropa a disfrutar de la noche. Suerte de tener una familia grande, así que... Pues nos dejamos tranquilos a disfrutar de la cabalgata, que vaya todo bien, y la cena y también la parte de mañana, a ver si llega todo eso. Miquel, mira a quién tenemos aquí, a Miren García, que es de la Asociación Amigos de Lenchero de Pamplona. Queremos preguntarte cómo se presenta esta cabalgata. Pues es una cabalgata con mucha ilusión como todos los años, lo que pasa que sí que se incluyen coros nuevos, un grupo de triquetrichas, se ha alargado. O sea, antes era de dos kilómetros y algo y ahora este año yo creo que llegaremos casi a tres kilómetros. Entonces, eso, un año también muy especial, muy bonito. En la comitiva, ¿por cuánta gente está formada? Vemos personas, animales, carros, toda una logística muy preparada al detalle. Sí, 750 personas en total, son unos 200 animales y luego más o menos unas 75.000 personas, una cosa así, que suelen venir a vernos. ¿Y qué sensación se tiene al ver toda la calle ya abarrotada, aún no ha empezado y ya los nerviosos están a flor de piel? Pues lo que me ha dicho mi amiga Rocío, que viene de Argentina para buscar sus raíces y conocer a Lenchero, que se ha emocionado. Me dice, ¿cuánta gente? ¿Qué maravilla? ¿Qué es esto? Rocío, primera toma de contacto con esta cultura navarra, también con la cabalgata Lenchero, que ya es un estándar en la capital navarra. ¿Qué sensaciones se tiene? Ay, no, es genial. Perdón si uso términos argentinos, pero es un sueño. Nosotros nos criamos con esta cultura a 13.000 kilómetros y venir a vivirlo es mucha emoción. La piel de gallina es muy fuerte. Es venir a vivir lo que tanto soñamos desde chiquitos. Y te vemos vestida de casera, súper involucrada en el ambiente. Sí, obvio, me consiguieron toda la vestimenta para poder cumplir el sueño desde más adentro todavía. ¿Y qué se le pide a Lenchero en una noche como hoy? Deseos, yo ya no le puedo pedir nada. Estoy... La magia de Lenchero, ¿no? El deseo cumplido. Para mí ya me cumplió la vida, es estar acá, en mi tierra, porque es mi tierra, es... ya está. Eh, alegría, baile, vivir la vida y disfrutarla. Porque la música tampoco va a faltar en este desfile. Hay triquitrishas, o sea, de todo, chistularis, triquitrishas, sí. Un ambiente, es una fiesta. No es en sí un camino que seguir donde la gente tiene, sino que compartan. Que seamos todos, que la fiesta es para todos. Miren, Rocío, no robamos más tiempo, os dejamos que vayáis a vuestros puestos y muchas gracias. Miquel, ¿qué nos tienes preparado por ahí entre el público? ¿También querían hablarnos? Bueno, sí, pues tenemos aquí a los más peques. A ver, ¿cómo te llamas tú? Amech. Amech, ¿qué le has pedido a Lenchero para esta noche? Un telescopio. ¿Qué vas a hacer con un telescopio, tú? Ver cositas. Pero ya sabes qué vas a mirar, a ver, ¿qué tienes idea de buscar en casa? Ormigas. O sea, que te gustan, ¿no? Los animales, los bichitos. Y hoy, hoy también tenemos animales en la cabalgata. ¿Tienes ganas de verlos? ¿Sabes cuáles vienen? Igual. Aquí en la cabalgata, los animales que vienen, ¿sabes? ¿Tienes ganas de cuáles vas a ver? Sí. ¿A quiénes esperas ver? ¿Qué animalillos quieres ver? Un cocodrilo. ¿Un cocodrilo quieres ver, Amech? Pues no sé yo si vas a poder verlo, pero vamos a esperar. ¿Vale? ¿Te parece que vas a esperar y a ver qué vemos por aquí? Vale. Venga, pues hasta ahora, Amech. Bueno, pues más historias. Y que nos deja aquí la cabalgata, cocodrilos, no sé yo si vamos a ver, pero vamos a esperar. Claro, oye, igual tenemos alguna sorpresa que nos depara la cabalgata. No sé si un cocodrilo, Sergio, a ver qué vemos. A ver qué depara. Ya vamos viendo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya van viniendo. También día que van a abrir camino a esos carteles de Sorionac, Eguberrión. Y vamos a probar aquí con más público. ¿Tienes ganas de ver ya Olenchero o no? Sí. ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿Qué te has pedido para esta noche, para que te traiga Olenchero, Víctor? Pues regalos, como siempre. ¿Y qué regalo? ¿Alguno en concreto o es sorpresa? Sorpresa. Te vemos vestido de casero. Cuéntanos, ¿quién te ha comprado este vestuario? Mi madre. Hombre, de pocas palabras, pero bueno, mucha ilusión se te ve, ¿o no? Sí. Muchas gracias. Pues nada, mira, ya vamos viendo poco a poco cómo se va abriendo esta cabalgata con Sorionac, Eguberrión, Miquel y nada, vamos a dejar un poco escuchar este ambiente de los chistularis y de los tambores. Ya de fondo, Miquel, vemos la chalaparta, ¿no? Es el Omar Montes de aquellos momentos. Sí, más elementos de la cultura tradicional que aquí en Navarra, pues bueno, tiene esa importancia también y que acompañan y ya los primeros animales, tal vez, ¿no?, que empiezan a pasar por la cabalgata. La verdad que de cerca algún incluso asusta. No es un cocodrilo, pero da un poquito de susto. Acaba de pasar la chalaparta y ya vemos aquí a los dancharis. Miquel, no sé si tú te atreves con alguna dancha, si has bailado alguna vez, ¿no? Pues no, la verdad que no, no soy yo muy ducho en eso. Tampoco en Omar Montes, también te lo diré. Pero bueno, son otras de las novedades de esta cabalgata que también incluía el baile de las cadenas en este año como novedad. Son distintas cosas que estamos viendo pasar por aquí y que amenizan también el paso antes de que llegue a Blanchero, que es lo que está aquí esperando todo el mundo. Y una buena forma de poco a poco ir quemando calorías, porque hoy la noche viene pesada. Claro, luego llega la cena y está bien antes hacer un poquito de ejercicio, dudar un poquito para llegar ya a gusto y con ganas de cenar. Tenemos aquí, Miquel, a dos mujeres bien preparadas que tienen aquí, vienen con buen cargamento, que es lo que lleváis en esta cesta, contadnos. Pues nada, pedimos alguna monedilla para la asociación, porque hay cosas que hacer y nos viene muy bien. Un día de ilusión, ¿no? Más allá... Claro, un día de ilusión a ver las caras de los niños y nada, muy bonito. ¿Qué se le pide a Blanchero hoy? Bueno, pues sobre todo paz, ¿no? Que hace mucha falta. Vemos aquí que poco a poco va recaudando la gente generosa, ¿no? Un día donde la generosidad tiene que reinar. Es un día súper bonito, hay una magia que no se puede explicar, ¿no? Ves a los niños, ves a los abuelos y es un ambiente muy bonito. Y aparte que el tiempo acompaña. Para todas las edades eso, nos decían desde la asociación que no llueve, buen tiempo, inmejorable esta noche. Increíble, la verdad es que sí, que vamos muy bien y la gente es la que hace que esto sea factible. Ahora os veo un poco ligeras, pero cuando terminéis va a pesar, os convalida al gimnasio, ¿no? Exactamente, ojalá pese mucho. Mira, aquí tenemos... Mira. Gracias. Pues nada, os dejamos y nada, lo importante es que os pese mucho hoy la cesta. Gracias. Miquel, cuéntanos qué nos tienes por ahí. Acércate porque tenemos aquí más carrozas que van poco a poco pasando. Ya vemos, como decíamos, los primeros animales y ojo porque tengo un regalo para ti que esto te va a dejar loco, ¿eh? Mira, acércate, acércate Íñico. Vamos a acercarnos aquí, mira lo que pone, ¿cómo se llama el caballo? Almirante. Bueno, pues eso, este es el caballo Almirante que nos acompaña también en la carroza y acércate por aquí porque me vas a preguntar, a ver, porque tenemos aquí un montón de niños, pero también más gente que está cuidando de ellos un poco, ¿qué es esto que lleváis aquí a los niños en la carroza? Pues nosotras vamos de acompañantes por si hay algún crío o cría que está un poco incómodo, le pasa con el caballo, pero bueno, los protagonistas son los chiquis, sí. O sea que los protagonistas son los chiquis fuera de las carrozas, en los laterales de la cabalgata, pero también en el centro, ¿no? Les dejáis un sitio para ello. Pues sí, la verdad es que para ellos es un día especial, una noche especial, sí. A ver, contadme, ¿cómo os llamáis por aquí? ¿A quién tengo? Yo, Beñat. Yo, Maite. Elena. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene que andar el resto de gente y vosotros aquí a cuerpo de rey montados en el carro? No sé, no lo sé. No lo sé, pero aprovecho, ¿no? Yo me monto aquí. Sí. A ver, contadme, ¿qué va a tocar esta noche? ¿Habéis pedido algo al lanchero? Sí. ¿Qué le habéis pedido? Yo una Nintendo y un abrigo para mi perro. Unas luces LED y unas zapatillas de fútbol. ¿Y cómo es ese momento del 25 cuando toca llegar a abrir los regalos? ¿Cómo se vive eso? A ver, contadme. Divertido. Muy divertido. Pero pasa. ¿Y por qué no vais vosotros andando aquí con el resto de chavalillos mirando? Que os veo aquí muy tranquilas a las dos. Caballos. Porque no aguantan, no sé. Nosotros no lo aguantamos. Bueno, pues los animales que evidentemente son uno de los grandes reclamos de la cabalgata. Vamos a ir un poco para adelante porque Almirante también tiene que seguir con la cabalgata hacia allí. Que se sabe. Que se sabe. Que se sabe. Que se sabe. Es una ü dansa. Que se sabe. Que se sabe. Que se sabe. Pero para adelante. Que se sabe. Loante 위해. Loante es lo que nos llevarás. Miquel, acostumbrado a las retransmisiones deportivas, esta cabalgata va como un coche de Fórmula 1, rapidísima, está pasando. La verdad que nos están exigiendo un poquito, con la cabalgata van rápido, cuando se ponen los caballos adelante van con prisa. Aquí estamos ahora viendo pasar al Carbonero. Joseba Carbonero, que siempre en la cabalgata participa encima de esta carroza. Y Miquel, no sé, yo creo que te mereces carbón, ¿no? Cuéntame. Bueno, cada uno ha hecho sus méritos durante el año y ahora toca recoger los frutos. Igual son frutos o igual es carbón. Según ya veremos lo que toca, pero la verdad que la cabalgata va avanzando, lo decías tú, bastante rápido, bastante ágil. Pero bueno, aquí los chavales están disfrutando un montón, se les ve la verdad que unas caras que da gusto verles cómo sonríen. Es una noche especial para ellos. ¿Qué te está pareciendo? Me contabas que no has estado nunca en un desfile de olenchero en Pamplona, vienes de Bilbao, ¿qué te parece esto? Soy novato, soy novato aquí, en Bilbao ya he visto varias veces, pero bueno, también allí hacemos distinto, eso pasa con el olenchero, ¿no? Hay algunos sitios que se le ve con andar y todo, y bajarse y subir al aviento. En nuestro caso, pues tenemos esa figura, que ya desde los 80 le tenemos todos los años en la calle, y que vamos a esperar poco a poco porque ya tiene que estar al caer. Al caer tiene que estar y también queremos mandar un mensaje muy fuerte a todos esos niños que nos están siguiendo en directo desde los hospitales. Hay que recordar que Olenchero y Chistularis, que acabamos de escuchar y que estamos escuchando, son los que se han acercado hasta el complejo hospitalario de Navarra esta mañana para dar los regalos a todos esos niños que están hospitalizados y que de una forma u otra sea un día mucho más ameno y donde la salud reine. Pues sí, tienen que disfrutar todos sin excusas, y los que no pueden estar aquí, por unas razones o por otras, pues evidentemente que es importante que también tengan su minutito para disfrutar de Olenchero, como no, y para disfrutar de esos regalos que seguro que les llegan también. ¿Tú qué has pedido? Cuéntame, Miquel. ¿Tienes ahí algo que te gusta el deporte? La cartita, la verdad, que era más corta que la de algunas personas que están por aquí, pero bueno, alguna cosita ya hemos pedido. ¿Este abrigo es nuevo o no? Porque te queda ni quedado. Sí, pero no lo ha traído Olenchero. Vamos aquí, seguimos con la cesta. Cuéntanos, ¿cómo está yendo este desfile? Bueno, acabamos de empezar y está yendo bien. Ya se va dando. Hay generosidad, ilusión, ¿qué es lo que reina en esta noche? Sí, pues yo creo que un poco una mezcla de las dos cosas, ¿no? Al final les hace dar a todo el mundo ilusión aquí y bueno, también son generosos, estamos viendo. ¿Qué le has pedido a Olenchero? Pues yo le he pedido... Esa cara y esa risaca, ¿dónde te van a traer, eh? No, no, no. Una caña de pesca le he pedido. Sí, que hay que mantener eso, ¿no? También las tradiciones de los pescadores, agricultores, ganaderos... Sí, todas las tradiciones de aquí son muy importantes, para que hay que mantenerlas todas. Nada, seguir manteniendo la tradición y a recaudar bien de dinero para esta cabalgata y para poder verla el año que viene. ¿Mandad saludos a Olenchero para Navarra Televisión? Mandadle saludos, decirle hola. 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 ¿Qué habéis pedido? Un microscopio y sorpresas. ¿Más para científica o para qué? ¿Qué te gustan mucho las matemáticas? ¿Has sacado buenas notas? ¿Te van a traer eso o no? Sí. ¿Buenas notas o no? No sé, no sé. Sí, buenas notas. ¿Seguro? Sí. ¿Y tú qué has pedido? Cuéntame. Unas zapatillas y una sudadera. ¿Bien de ropa? No. Y luego, no sé, cuéntame, ¿te has portado bien? No, no sé, no sé. Yo creo que me he portado bien. Y las notas, que son muy buenas notas. ¿Y esta noche con quién cenas? ¿Con tus abuelos, familiares? Con mis yayos y mis tíos. Es una noche bonita, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora lo más importante qué es? ¿Ver a Olenchero? Sí, también. ¿Y sería hasta a punto ya de caer? Sí. ¿Y tú qué has pedido? Unas zapatillas. ¿De fútbol o de calle o para correr? De vestir. Muy bien, muchas gracias. Seguimos viendo aquí la música que no puede faltar en este desfile, en esta cabalgata. Hola. Viquel, cuéntame, te pierdo. Estábamos viendo, Sergio, que estaban pasando ya por delante nuestro. Otra de las novedades de esta cabalgata, que ya la hemos visto también en imagen, esos ponis, esas pochocas, que son una de las cuatro novedades que tenía este año la cabalgata de Olenchero, que es una raza muy habitual en esta zona. Y que también ha tenido presencia, hay que recordarlo, con la épica Zahorí, que es la encargada de traer los animales, 200 animales que venían desde Falces y que también en este caso han venido con esas pochocas, con esos ponis, para alegrar a todos los más pequeños y los no tan pequeños, que ya he visto ya alguno que le hacía mucha ilusión ver los animales por aquí y no era tan pequeño. Y por ahí ya estamos viendo poco a poco que van llegando las ovejas, 200 animales, nos han dicho desde la comitiva, eso también es lo que hace mágica a este desfile y a esta cabalgata. Mandar saludos para Navarra Televisión, darle un abrazo a Olenchero. Ya estamos escuchando a las ovejas, a todo el rebaño, a ver si consigo un palo, Miquel, para llevarte a ti también un poquillo en volandas. A mí se me pastorea fácil, yo la verdad que lo pongo sencillito. Aquí hay alguno que lo está pasando igual más complicado, que estas obedecen un poquito menos, pero bueno, en manada se mantienen bien. Bueno, pues es un toque especial también, ¿no?, de la cabalgata, un clásico, es tradición también, todos los animales. Aquí vemos los burros también pasando al lado nuestro. Son parte de todos esos 200 animales de muchas especies distintas que también forman parte de la cabalgata y que acompañan, evidentemente, a Olenchero, que es de las montañas, está acostumbrado a los animales, pero aquí, pues a algunos le llaman más la atención. Sí, son 30 personas de Ipica Zauri quienes acompañan a estos animales, quienes van guiando, incluso hay que recordar que están entrenados. Hola, ¿qué tal? Qué bien se va ahí, ¿no?, en una zona VIP de la cabalgata. Sí, mucho. Esto va rapidísimo. Y ya enseguida vamos ahí viendo al carbonero más famoso de Navarra, Olenchero, que va a ir llegando poco a poco. Y mientras tanto vamos a ver qué deseos han pedido los más pequeños por aquí. Hola, cuéntame, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Galder. ¿Qué has pedido para esta noche, para que te traiga Olenchero? Pues no sé, todavía no he pedido nada. ¿Sorpresa? Sí. ¿Vas vestido de casero? Yo no tengo ni idea, nunca me he vestido de casero, explícame qué se necesita para ser un casero, ¿qué llevas? Pues una chapela, el borrego, como una chaqueta y un pantalón de casero. Y el pañuelo tampoco puede faltar, el pañuelo de cuadros. Sí, el pañuelo. Y a ti que te vemos bien interesado por el tema, ¿qué te has pedido hoy? Un jamón. ¿Un jamón? ¿Y eso? Ah, porque me gusta el jamón. Pues oye, muy bien, me parece. Esto es la magia también, ¿verdad? Un jamón, pero qué, ibérico, de jaugo, alguna marca de salamanca. No sé. ¿Cualquiera, que te gusta mucho? Sí. Y juguetes, nada, ¿tú prefieres un buen jamón y disfrutarlo y compartirlo con todo el mundo? Sí. ¿Y con quién vas a cenar ese jamón, si te traen o comer mañana? ¿Con familiares, abuelos, con quién? Con los abuelos. Muy bien, oye, pues que te aproveche y a ver si Olenchero cumple el deseo. Adiós. ¿Y por aquí qué tenemos? Dime, ¿qué es lo que has pedido para este Olenchero? Eh, he pedido una tarjeta para la Nintendo Switch. Bien. ¿Y te has portado bien para que se cumplan esos deseos? Sí. ¿Las notas, bien, no? Eh, sí. ¿Y qué es lo que más te está llamando la atención de este desfile? Hemos visto muchos animales. Eh, las cabras. ¿Las ovejas, las cabras y Olenchero está a punto de llegar? ¿Tienes ganas de verle, no? Sí. Muy bien, oye, pues a disfrutar de la noche y a tope. A ver si tu amigo comparte el jamón. Sí. ¿Le darás alguna loncha, no? Sí. Eso. Pues esto es la magia de las fiestas de Navidad y regalos de todo tipo. Muy peculiares. Muy buenas. Queremos preguntarte qué has pedido a Olenchero. Bueno, pues un poco de felicidad y alegría como todos estos días y si me he portado bien, no sé cómo iría este año, pues algo para ir al monte, yo qué sé. O para hacer un poco de deporte, viene bien para el cuerpo. Porque noches pesadas, ¿no? Hoy se come bastante, pero bueno, esta cabalgata también quemas calorías llevando el carro. Sí, por supuesto, vamos quemando yo un poquito. Y luego, pues hombre, que se note un poco que comemos bien, sí señor. ¿Y qué hay para cenar esta noche? ¿Se tira de tradición? ¿Cordero, cabrito? Pues todavía no lo tengo claro, porque nos juntamos con el abuelo, pero hoy buena comida, como todos los años, sí. A mesa puesta. Eso es, además a mesa puesta. Nada, disfrutar mucho de esta noche. Nada, disfrutar mucho de esta noche. Mira, os vamos a acercarnos un poquito más para allí. Hay otros chicos también que se han querido acercar a esta cabalgata. Y bueno, ellos también son un poquito más mayores, pero desde luego quieren ver a Olenchero y seguro que le han pedido alguna cosita también, así que vamos a preguntarles a ellos. A ver, chicos, que me estabais comentando que vosotros también le habéis pedido algo a Olenchero, ¿no? Para esta noche. Sí, pues unas botas de fútbol, un juego para Play y también una Play, bueno, la Play 5. ¿Por aquí? ¿Tú qué le has pedido? A ver, dime. Yo todavía no sé, pero lo que sí que sé es que le he pedido la paga. ¿Cómo que todavía no sé? ¿Si está aquí ya? ¿Si va a venir y le estoy viendo yo a lo lejos? Eh... Es que tampoco es que quiera nada. Yo la paga y ya está. Ya, pues vamos a hacer una cosa, para ver si llega la paga, para ver si llegan las botas de fútbol, que yo le veo ya a lo lejos. Vamos a hacer poco a poco llamarle, que me habéis dicho que sabéis la canción, ¿no? A ver cómo es. Eh... ¿Pero en euskera o...? En euskera no lo sé. Ah, eh... Olenchero, ya está, agu, mendida, lanera, intensío, arekin, eikatzegitera. Horra, 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 gure Olenchero, pipa, orche, tanduera, ezerita, dago. Muy bien, la verdad que bastante bien. Yo creo que mejor nota que Sergio tiene en canto, seguro. Segurísimo, vaya. Y ese nivel de euskera, perfecto. Bueno, que nos llevan por delante. Cuidado, que nos llevan por delante. Las ocas, las famosas ocas. Están un poco revoltosas hoy. Sí, lo mismo van para adelante que atrás. Eran un poquito más coordinadas las cabras y las ovejas, eh. La verdad que estaban más tranquilas. Entonces, explícame cómo se pastorea con ocas. Nada, dejándoles mucho espacio para que respiren porque son un poco animales estresados, parecen. ¿Se están portando bien o no? Bueno, vienen con mucha energía hoy, pero sí, de momento lo poco... No, aún no. Aún no, de momento todo perfecto. ¿Y qué se pide en una noche como esta Olenchero? Pues no sé. Estar muy a gusto con la familia después, no sé, y con los amigos. Disfrutar. Muy bien, oye, pues que la noche sea más leve que controlar a todas estas ocas. A la carrera se van porque hay que dejar sitio. Que ya a los niños se les ve un poquito más estresados cada vez. Y eso es señal de que ya se acerca el hombre de todos los focos. El carbonero más famoso de Navarra, ya lo estamos viendo por aquí, desfilando por las calles de la capital Navarra. Olenchero, preparado ya para dar todos esos regalos a los niños y niñas de Pamplona y de toda Navarra. Bueno, pues ahí vas a Olenchero. Levantado por cuatro. La verdad que pesa la figura. O sea, hay que tener fuerza para llevarlo entre cuatro o más de dos kilómetros de recorrido que estábamos comentando. Pero bueno, aguanta bien. La verdad que con tal de ver todas las caras de la gente al pasar, se lleva con un poquito más de alegría. Caras de ilusión hemos visto entre el público, entre los más pequeños, más mayores, porque este es un desfile intergeneracional. Yo te estoy viendo a ti incluso especialmente ilusionado con El Lenchero, se te ve hoy que estás... Estoy ilusionado y sobre todo porque fíjate, estoy acostumbrado a entrevistar a políticos en Parlamento, a cocineros en Fogones del Reino, pero la espontaneidad de los niños es que es impresionante. Uno me estoy acordando todo el rato y con el rumrum que ha pedido un jamón. A mí me ha parecido muy razonable. ¿Qué quieres? ¿Un jamón? ¿Por qué? Porque me gusta. Claro, cortita y al pie, sencillo, le preguntas, te responde. Me parece un fantástico. Qué bonito, qué bonita es esa ilusión y esa magia que vemos por aquí entre el público, ilusionados, y vamos a preguntarle qué es lo que has pedido a El Lenchero. Nada. ¿Sorpresa? Es que no me va a traer. ¿Por qué no te va a traer? ¿Te has portado mal o qué? No, porque no he llegado a mi casa. ¿Y por qué no llega? No sé. Pues habrá que decirle que por qué no llega. Ahora le voy a preguntar, ¿eh? Vale. Pues nada, estaremos pendiente. ¿Y cómo te llamas para así decirle a El Lenchero que te tiene que traer regalos? Martín Torrano. Pues Martín Torrano. Apuntado queda. Vale. Venga, muchas gracias. Sí, ha salido en la tele, bien guapo. Y ya está, Cabalgata está terminando y estamos con Xavier Martínez, que es el presidente de la Asociación Amigos de El Lenchero. Está este año, está este año. Ya a partir del año que viene ya currera con los demás. O sea que... Y todos estos años que llevas en la presidencia, ¿qué valoración haces? Imagino que es muy emotivo ver todas las caras de ilusión en un día mágico. Bueno, hombre, se ha aumentado lo que en principio era. Es decir, que en principio era como mucho más humildad que lo que es ahora, ¿no? Es decir, bueno, han cambiado los tiempos en todo. Es decir, yo provenía de Cabalgata de Reyes, pues uno de los fundadores de la asociación. Y la idea era, bueno, pues que en Pamplona hubiera dos iconos. Uno al comienzo de la Navidad, que es El Lenchero, y otro al final, que son los Reyes Magos, ¿no? Y entonces, ahí, bueno, pues ese era el objetivo y yo creo que se ha cumplido. O sea, hoy a la mañana ha estado precioso en el ayuntamiento y, bueno, pues estamos en ello. Acabamos de ver pasar y estamos viendo pasar al nacimiento una comitiva de 750 personas, 200 animales. ¿Cómo se lleva eso y se organiza? Hombre, pues se organiza bien hasta hoy. Es decir, en el momento que entramos todos en el patio se monta un follón del demonio y, bueno, pues al final sale, al final sale, ¿no? ¿Qué valoración haces de este desfile? ¿Cómo está yendo? Estamos viendo ahora las charapartas. Estamos con luna llena, un tiempo genial, la gente está toda en la calle y yo creo que esto es precioso, o sea que con mucho ánimo. Ahora estamos viendo ya pasar a los zampanzares. No te queremos robar más tiempo, Javier. Ha sido un placer tenerte aquí y ahora no sé quién te sustituye y qué consejo le darías. En este momento va llevando el orenchero. Es decir, es mucho más joven, es decir, con otras ideas, con otras ganas, pero siempre nosotros atrás, los viejos, tenemos que apoyar siempre. Muchas gracias, Javier. Pues esto ya está a punto de finalizar. Yo creo, Miquel, que hay que hacer un alto en el camino, pegarnos un pequeño respiro ante tanta ilusión e ir a publicidad. Y en unos instantes volvemos a conectar con todos vosotros. Esto ya está llegando a su fin en esta noche mágica del 24 de diciembre aquí en nuestra comunidad. Poco a poco vemos a los servicios de limpieza recoger todo el rastro que han dejado los 200 animales que han pasado por aquí, Miquel. Pero no se quieren perder, eso sí, estas personas que están aquí, que han estado en el público, aguantando hasta el último minuto. Os queremos preguntar qué relación hacéis de este destile, donde han participado 750 personas y 200 animales. Pues nos gusta mucho, llevamos toda la vida viniendo, antes con nuestros padres y ahora pues con los hijos, sobrinos, mi hermana y además es que canta mi padre en el coro, así que siempre venimos. Siempre hay una gran emotividad, ¿verdad?, en este tipo de cabalgata. Nos encanta, esta tradición nos parece muy bonita. ¿Qué has pedido para esta noche, que te traiga el linchero? No me acuerdo. Pues tú crees que se va a acordar o linchero. No sé. Seguro que sí, pero ¿te has portado bien o no? Sí. ¿Y tú qué has pedido para o linchero? Yo ropa y nada, cosas para el cole. ¿Qué te ha parecido este desfile donde hemos visto a 200 animales y donde siempre hay una magia y una ilusión muy especial? Muy bien, a mí siempre me encanta porque el ambiente y la música y todo está muy guay. Imprescindible también ir vestida de casera para esta ocasión. Hombre, parte de tradición, el traje es de mi madre y así todo. A ver, ¿y por aquí? ¿Cómo te llamas tú? Aicea. ¿Y qué habéis pedido al linchero? Ropa y un reloj. ¿Y tú crees que lo va a traer? Porque por aquí comentaban que ellos se han portado bien, ¿tú crees que te has portado también también? Sí. O sea que mañana tú crees que las dos cosas que has pedido van a estar, ¿seguro? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la cabalgata? Los animales. ¿Alguno en especial? ¿Querías ver algún animal? ¿Sabías cuáles iban a venir? Porque hay mucha gente que se les estaba viendo con una cara y diciendo, ¿pero esto qué es? No, me gustan los caballos. Bueno, pues las sensaciones de la gente cuando va pasando ya el final de la cabalgata, lo comentaba Sergio, ¿no? También después de todos los animales, pues todo el servicio de limpieza que va dejando otra vez impoluta la calle. Y la gente que ya después de ver al linchero se va más tranquila una hora, le apetece pues igual un pote, un pincho. Bueno, pincho igual no porque hay que cenar fuerte, pero la gente ya se va retirando de esta zona buscando un poquito más el ocio. Bueno, y de hecho esta cabalgata tiene todo tipo de público, una cabalgata internacional. Mira, estamos aquí con Sima. ¿De dónde vienes? De Londres. ¿Qué te ha parecido esta cabalgata? Muy bien. ¿Es la primera vez que la ves o no? Sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Eh... Hay muchos animales. Los animales. ¿Un animal en concreto? ¿Había bueyes, ocas, ovejas, cabras? No. ¿Y qué has pedido al linchero? A ver qué lo habéis pedido al linchero. Sorpresa. ¿Y has venido a reunirte con quién? Eh... Mi familia. Con tíos, abuelos, tienes ganas de verle. Además de al linchero y de los regalos, también esos reencuentros, es bonito. Sí. Y vas hasta vestida de casera. Sí. ¿A tus amigos de Londres qué les vas a contar? ¿Qué es lo que has visto? Pues... todo esto. Sí. La magia, ¿no? Le vas a decir que es una cabalgata mágica. Muchas gracias, Sima. Cuéntanos qué tienes por ahí también, Miquel. Pues gente local, eso sí. La verdad que yo internacionales no he encontrado, pero tengo aquí un grupo de chicos y chicas que me han dicho que también han tenido una cartita para el linchero, ¿no? ¿Qué le habéis pedido? Eh... yo, una Nerf, tres Funko Pops y unos Nescage. Tres Funko Pops. Se le podrá pedir uno, ¿no? Con el linchero. A ver, algo de magia hace, pero tampoco todo no puede ser, ¿no? Yo. ¿Tú qué le has pedido? A ver, dime. Eh, yo, un Funko Pop y sorpresas. Y aquí había una chica que me ha dado un poco miedo porque me ha dicho, eh, me tienes que decir lo que te va a traer el linchero. Y me ha dicho, ¿pero todo? ¿Qué es eso de todo? ¿Qué cosas le has pedido? ¿Tantas cosas son o qué? No, muchas. A ver, dime, ¿qué le has pedido? Eh, una mochila con ruedas para el cole, un laboratorio de rotuladores y un kit de pociones. Y ahora, antes de que llegue el linchero, habrá que ir a cenar, ¿no? Con la familia. También eso, ganas, ¿no? Sí. ¿No tenéis ganas de cenar con la familia? Además, se cena muy bien en estos días. Sí. Pero lo pensáis ya... Pues se ve muy ilusionado, ¿eh? Sí, hombre, sí, que es importante estar con todos, con abuelos, tíos, de todo, hombre. Ya. Eso está bien. ¿Ves? Es que, ¿ves por eso a veces hay sensaciones que uno las tiene muy claras? El chico que ha hecho el jamón lo tenía muy claro y seguro que la parte de la cena la va a vivir con muchas ganas. Nada, yo creo que esto está para terminar, Miquel. También tenemos ganas nosotros de ir a cenar, pero yo creo que podemos terminar con un reto, ¿no? Que nos dejen la chapela y un pañuelo para terminar esto. ¿Os animáis a dejarnos para ya cerrar el programa mágico? ¿O no os hace ilusión como la cena de esta noche? A ver, nos dejáis la boina. Un segundito nada más. Nos la ponemos. Vale. Ahí, venga. Nos la ponemos. A ver, déjame. Así un poquito. Yo creo que ahora sí que eres almirante. Me queda un poco francesado, pequeñito, pero bueno. Oye, pues nada, hasta aquí la cabalgata. Ahora que hemos echado el rato, la cabalgata sigue, hay que decir que no ha terminado, que se nos ha pasado de largo ya. Y hemos conocido unas cuantas historias, pero que todavía tienen buena parte de esos dos kilómetros, más de dos kilómetros de recorrido. Y todavía miles de personas que van a disfrutar de Olenchero ahora y sobre todo mañana a la mañana. Así es. Y sobre todo que cuando vean esto no tengan pesadillas, porque menuda estampa tenemos los dos. Ya solo nos queda unas felices siestas, feliz Navidad, que paséis una noche muy mágica. Y como hemos dicho al principio del programa, también a todos esos niños y niñas que nos están viendo desde el hospital. Un beso muy fuerte, un abrazo. Y Miquel, esto llega a su fin. Pues sí, eso es. Hasta aquí la cabalgata en este caso. Y bueno, un abrazo. La verdad que yo me sumo también a todos los niños que no pueden estar aquí por las cuestiones que sean. Así que para ellos también, feliz Navidad, Eguberrión, a todos ellos y a todos los demás que nos habéis seguido en la cabalgata desde casa. Un placer.